Con la participación de más de 400 personas se realizó el convite tradicional al Güey Atlas Cayot para su edición número 52, que se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en la plazuela del Cerro de San Miguel. Con música de banda de viento, las chinas y charros de a pie, la cuadrilla Terrasgota de San Juan Tianguis Manalco, las mujeres de la Magdalena Llanquitlalpan, las moras de San Pedro Benito Juárez y los muy aclamados Tejuanes de Acatlán de Osorio y el bailel folclórico de Huaquechula recorrieron las calles del pueblo mágico de Atlixco para invitar a las personas a esta gran celebración. ¡Gracias! 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 El director de turismo comentó que los ciudadanos y turistas siempre se unen para continuar con las tradiciones. Mucho se ha sobre todo sumado gente externa, la gente de Atlixco está tan acostumbrada a que siempre lo vemos y se nos hace algo ya muy cotidiano, sin embargo la gente externa, la gente de los visitantes, si ustedes se dan cuenta ahorita hay mucha gente que no es de aquí y se está sumando al convite como tal, eso acrecenta nuestra validez como evento cultural, además de que ser uno de los estandartes para la denominación de pueblo mágico, esto nos sube a un nivel de ser uno de los mejores municipios del país en cuanto a pueblos mágicos. Por su parte, el edil José Luis Galeazzi comentó que a dos años de contar con el nombramiento de pueblo mágico se ha tenido principalmente en estas celebraciones un aumento del 30% en el sector del turismo, por lo que para esta ocasión se espera una derrame económica de más de dos millones de pesos. Pues bueno, solo del 23, los eventos del 23 y 24 estamos esperando alrededor de 30 mil visitantes y la derrama está entre 9 y 10 millones de pesos. ¿Es superior a la detención? Pues sí, se va esperando, se va calculando que cada vez sea mejor y bueno, la verdad que es con el nombramiento de pueblo mágico, todos nuestros eventos de todo el año, ya llevamos dos años con el nombramiento, se han mejorado la asistencia a los eventos, la ocupación hotelera, las ventas de restaurantes, en general vemos la presencia de mucha gente en todos nuestros eventos. ¿Y qué porcentaje ha aumentado después de esta denominación? Más o menos en un 30%, porque del año 2015 que recibimos el nombramiento, ya vamos a cumplir dos años, para el 2016 pasamos más o menos de un millón 200 a un millón y medio de visitantes. Esto se refleja también en la ocupación hotelera, se refleja en la derrama económica que nos van reportando los restauranteros, los hoteles. Para este año, el estado invitado será Guerrero, quien estará presentando una de sus danzas más importantes, como también estará presente el carnaval de Huecotzingo, los voladores de Quetzalán, la matanza del carnero de Tehuacán, los tecuanes, entre otros. Cabe mencionar que se espera que para esta celebración considerada como una de las más importantes del estado de Puebla, acuda el gobernador del estado. ¡Gracias!